Hoy, nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios, Sobre María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu suerte. Amén. Bueno, ahora con el mayor recopimiento posible, vamos a...